¿Por qué tengo esta latita acá? Porque todos nos tenemos que sumar al movimiento Magia y colaborar para que los niños con cáncer en todo el Perú tengan un lugar para que puedan ser atendidos. Eso es lo que hace Magia. Crea albergues para los niños con cáncer. Y lo que me gusta de esta latita de este año es que como viene siempre con el tradicional ranura para las monedas y también el circulito para hacer el rollito con el billete. Pero no hay excusa si es que a uno lo sorprenden en la calle sin sencillo o sin billete. Pasa que cada vez andamos con menos efectivo en la calle. Puedes escanear el QR. ¿Podemos mostrar, por favor, el QR? Ahí está. Gracias. ¿Ves? Hoy todos tenemos billetera móvil. Hasta el heladero que nos vende el helado, la señora en la bodega. Y nosotros nos manejamos también, la mayoría, con billeteras electrónicas. No hay excusas ahora, sí. Escaneas el código QR y donas lo que buenamente puedas. Esto no es una obligación. Es simplemente un acto de generosidad. Un acto de generosidad con los niños, sobre todo, que vienen con sus papás de provincias a atenderse de esta enfermedad que detectaba a tiempo y eso es lo importante, tiene cura. Pero que necesita un tratamiento que a veces supone que la familia o el cuidador o la mamá o el papá se tengan que quedar en Lima. ¿Dónde se quedan? Si están fuera, lejos de su red de contención familiar y social, que es tan importante también en el tratamiento del cáncer. Por eso está Magia aquí. Por eso nos acompaña esta tarde Patricia Sirian y vocera de Magia. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Muchas gracias por tu invitación y la invitación de ATV. No, al contrario, Patricia, tenemos que hacer conocido el trabajo que ustedes hacen. Empecemos por la información puntual e importante. ¿De cuándo a cuándo van a estar circulando las latitas? Estamos desde mañana, jueves 25 al domingo 28 de mayo. Jueves y viernes vamos a estar en las calles, en nuestras carpas. Todas las voluntarias saldremos con nuestra alcancía de magia a pedirle a todo el público que vaya en el carro, en las micros, caminando. Y el sábado y domingo estaremos en los centros comerciales Real Plaza de a nivel nacional. Ya. Que nos han abierto sus puertas para poder pasar con nuestras alcancías. Que están repletos de gente. Que están repletos de gente. Repletos el fin de semana y si nos podemos comprar un pollo a la brasa, un helado, entonces también podemos donar a Magia, ¿no es cierto? Como yo digo, un sol, que todos demos un sol, son millones. Claro. Y esos millones, ¿en qué se traducen para que la gente conozca más de Magia? En ayudar a un niño con cáncer. En ayudar a un niño, no solamente de Lima, sino de provincia. Tenemos nuestro albergue donde hospedamos, donde tenemos a niños que están siguiendo un tratamiento para su cáncer. Donde le damos desayuno, almuerzo, comida, también los ayudamos a veces con medicinas, apoyo psicológico, ¿no? Y mucho cariño, mucho amor. Porque como decía la señora doctora Teresa Pasco, el cáncer se cura con 50% de medicinas y 50% de amor. Claro. Te emocionas cuando hablas de eso. Y me vas a hacer emocionar a mí, porque... ¿Quién no ha conocido a alguien con cáncer? Perdóneme. Así es. ¿Quién no ha tenido en su red cercana, familiar, a alguien con cáncer? Y con un niño... No pensé que esto iba a ocurrir así, pero de pronto te vi a ti... Pero es que es la emoción que nos pasa a todos, porque realmente... Y estos niños los ves, por lo menos en Casa Magia, los ves tan contentos, tan felices de estar allí y de tener tanto cariño y tanto amor por parte de todos los que llegan, porque no solamente las voluntarias, sino hay un montón de gente que llega, que quieren ayudar, que quieren estar con ellos y ver qué podemos hacer. Los hacen jugar. Es importante, eso es lo que decía, ¿no? La red de contención, pienso en los chicos que vienen de provincias, que a veces el papá, la mamá no pueden venir, vienen con un cuidador, alejarse de lo que les es familiar y cercano. Entonces, necesitan eso, amor, contención, cobijo emocional. Así es. Porque es muy importante. Claro. Yo he visto cómo llegan de provincia, de los pueblitos más recónditos, ¿no? El papá totalmente desorientado a esta ciudad desordenada, ¿no? Y llegan al hospital y necesitan a alguien que les dé una mano, ¿no? No solamente ayuda económica, sino apoyo emocional. Y orientación, porque es complicado, ¿no? Vienen a una ciudad desconocida, como tú dices. Los tratamientos, las citas, llevar la medicación, cada cuánto se tiene que hacer. Es todo un proceso. Aprender cosas que nunca han visto, ¿no? Y que es muy difícil realmente para todos, ¿no? ¿Cuántos niños reciben? ¿Qué capacidad tiene el albergue? ¿Qué proyección tiene? El 2016 abrimos las puertas de nuestra casa magia, nuestro albergue, con 26 habitaciones. Pero gracias a la empresa privada y a mucha gente solidaria, hemos podido aumentar a 6 habitaciones más. Entonces ahora contamos con 32 habitaciones donde está el niño con su papá o mamá o abuelita, si es que no pueden quedarse con él. Y su baño propio, hemos logrado ampliar la cocina y el comedor para poder tener a todos juntos ahí disfrutando de los alimentos saludables que les damos. Claro, además que hay una dieta particular a veces que se les tiene que administrar, claro. Y luego también hemos hecho una sala de juegos para que puedan disfrutar de todo, ¿no? Porque no solamente es dormir, comer, sino también jugar para que sean felices dentro de casa. El tema de la educación, ¿cómo lo ven? Porque estos chicos además durante el tratamiento a veces no pueden asistir a clases. No pueden asistir a clases. Entonces tenemos a la ayuda de Aprendo Contigo, que está yendo también. Maravilloso. Y bueno, y nosotras algunas voluntarias que también vamos a tratar de ayudarlos con un poquito de nivelarlos, ¿no? Pero es que también es importante hablar del trabajo de las voluntarias. Tengo una amiga que hace voluntariado y claro, es sentarse con el niño, leer, hacer la lección. A veces no es fácil porque los chicos se deprimen. Y el trabajo de ustedes desprendidos, que van y dan sus horas y su compromiso emocional, porque eso también es bien fuerte. El trabajo de estar en contacto con niños con cáncer y en esta situación. Bueno, te tienes que preparar, ¿no? Un poquito y saber que no solamente tú estás dando, sino que también te dan a ti. Y esa carita feliz y ese abrazo, porque vienen y te abrazan o te besan. Uy, te levanta todo, ¿eh? Claro. Toda la pena que puedas tener y todas las energías. Te suben las energías para ahora poder salir a la calle. ¿Cómo ha sido la colecta de magia? Hemos pasado por una pandemia, estamos en una situación en que más gente está en una situación de pobreza. Y aún así hay que salir y hay que apelar a la solidaridad. Sí. ¿Ha sido fluctuante? Hemos estado, esto empezó en el 2010, ¿no? Como magia. Y hemos estado muy bien subiendo, gracias a los medios de comunicación, ahora las redes sociales y todo, hasta que llegó la pandemia. Y obviamente no hubo colecta y tratamos de subsistir con lo que teníamos. Ahora tenemos la oportunidad de poder volver a salir a las calles. Sabemos lo difícil que es. El año pasado también salimos y fue bien difícil, ¿no? Pero hubo ayuda. Este año esperemos que también se pongan la mano al bolsillo y al corazón. El corazón, claro que sí. De momento el plan es quedarse con ese albergue y seguirlo ampliando, hacer un segundo albergue. ¿Cuál es su proyección? O sea, el que pide al cielo y pide poco ya sabes lo que dicen. Es muy tonto, muy loco. Entonces hay que siempre aspirar a mano. Es un terreno en Surquillo, igual al lado de la Casa Magia y la idea es poder ampliar y poder llegar, no sé, a 100 niños o más, lo que se pueda. Y dependemos de esto. La colecta anual es nuestra actividad principal, ¿no? ¿Que sostiene qué porcentaje de la operación? Uy, yo diría... Casi el 100%. Sí, o sea, es lo más fuerte que tenemos. Hemos hecho otras actividades, hemos tenido por el Bazar por el Día de la Madre, hemos tenido el Tejuego, varias actividades que hacemos con Marcelo Wong también, con sus esculturas maravillosas que apoyan un montón. Pero la colecta es lo más grande, ¿no? Y por eso necesitamos de todos. Por eso. Entonces recordar las fechas. Mañana empieza la colecta, las latas van a estar en carpas, van a estar circulando en la calle. Que recuerden que hay código QR, usted con su celular y dona lo que buenamente pueda. Y el fin de semana en todos los centros Real Plaza. Sí, a nivel nacional. Se hace un helado menos, pues, no sé, una chela menos, qué sé yo, pero... Así es, mis hijos. ¿No es cierto? Pero además nos toca hacernos cargo a los que podemos, con mucho o con poco, hacernos cargo de los que las pasan muy complicado por la estrechez económica, ¿no es cierto? Sí. Tenemos que ayudar. Claro que sí. Me has emocionado, Patricia. No, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el trabajo que hace Mafia. Mafia. Magia. Gracias. Gracias. Bueno, tengo que cambiar de tema. La platita me sigue acompañando. El siguiente es un informe. Gracias. 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 Gracias.